Buscan a un barilochense que se ha perdido. La última novedad que tuvieron era que se encontraba en la ciudad de Neuquén. Hace seis días que la familia no tiene noticias. Este hombre tiene 33 años y se llama Jorge Agüero. Bueno, mi nombre es Alejandra, yo soy de San Carlos de Bariloche, igual que mi hermano. Y bueno, estamos acá desde ayer tratando de dar con su paradero. Y bueno, es una búsqueda bastante difícil porque Jorge hace 15 años que se vino a vivir acá. En un principio se vino a estudiar, después fueron pasando los años y él empezó a trabajar. Nos visitaba frecuentemente, nos mensajeábamos siempre. Pero bueno, nosotros no tenemos muchos datos de cómo era su día a día, con qué personas se relacionaba, quiénes eran sus amigos, dónde trabajaba. No tenemos información. ¿Cuál fue el último contacto que tuvieron con él? Mira, él estuvo la última semana de septiembre en Bariloche, se volvió a Neuquén el 4 de octubre. Y el día 12 de octubre fue la última comunicación telefónica que tuvimos con él. Estaba bien, no manifestó ninguna situación extraordinaria. Y el domingo 15, el Día de la Madre, por la noche recibimos una llamada de una amiga de él, de acá, de Neuquén, consultando si había llegado a Bariloche. Bueno, nos dijo que él tenía, le había comentado que viajaba. Bueno, a Bariloche nunca llegó. Empezamos nosotros a tratar de comunicarnos con él. Y bueno, su celular estaba ya apagado, desde el viernes, que no tenía conexión. Llegamos acá y bueno, entre Charlie y Charla, ella nos comentó que el sábado lo había visto y que aparentemente había sido asaltado. Pueden dirigirse a cualquier comisaría o a la fiscalía que está a cargo, que es la de la doctora Eugenia, perdón, que no me acuerdo el nombre, Titar y Titardi, algo así. O a la división de personal que está ahí en la calle Mendoza de 630. Queremos saber que esté bien, que bueno, si él fue una decisión personal, irse, que nos avise, que lo vamos a entender, pero que queremos saber que él está bien porque nadie sabe qué le pasó.